Hola que tal queridos atascados, bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y pues bueno, estoy en un unboxing sorpresa, me acaba de llegar este paquete me llegó apenas ahorita y pues vamos a abrirlo, vamos a ver que hay este, vamos a sacarlos, y ah ok, ya se que es, vamos a tirar la bolsa por ahí, ya saben que siempre quiero las bolsas por ahí esto de aquí señores, es un este, son como leguitos, pero son de figuritas de pokemon, ok los compre hace ya tiempo por una tienda y este, bueno, aquí esta, es un Charmander un Pikachu un Squirrel y un Bulbasaur obviamente voy a identificar los productos y pues los voy a armar y pues, es un unboxing rápido les voy a enseñar, les voy a dejar el armado de los pokemon para que lo vean y pues, nada, o sea es súper rápido esto, ok entonces vamos con el armado y pues bueno, disculparán un poco el desorden que tengo aquí en mi estudio pero es que sí de hecho, insisto, fue un unboxing sorpresa y vamos a empezar con el primero que vendría a ser el Charmander nos dice que trae una basecita y trae infinidad de piececillas, ¿no? entonces vamos a sacarlas vamos a armarlo y a ver que que tal se ve, ¿no? esto es un son productos que venden que venden en China ahora que salió la fiebre de pokemon se me hizo curioso y pues bueno compré los típicos, ¿no? y pues bueno fueron más bien los que empezaron a salir ahí ¿no? entonces vamos a sacarlas piececillas y a ponerlos por partes, ¿no? para irlos armando a ver cómo queda esto ¿no? aquí nos dice cómo ir haciéndolos cómo ir haciendo las partes paso a paso según esto dice que pues bueno ocupa dos de uno dos de dos de las figuritas estas de tres ocupa una nada más de estas que son así ocupa cinco y cinco ok una de estas ocupa dos güeritas ¿no? vamos a ver vamos a ir armándonos van a ver el proceso en cámara rápida ya saben y pues a ver cómo nos queda esto ¿va? enseguida los veo y a ver y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues bueno, básicamente así es como va quedando. Voy a hacer un corte y ya que termine las figuras les voy a enseñar como quedan, ¿sale? Ok. Y pues bueno, esto ha sido todo por este unboxing y pues ensamblado rápido de Richard Mander. Ok, yo soy DJ Pingüino Mix, espero les haya gustado y ya saben que si les gustó pueden darle like, pueden compartir y este... Pues ahí estamos, ¿no? Nos vemos en la próxima señores. Adiós.